¿Qué son los sonidos de electricidad? ¿Qué son los sonidos que oímos? Porque hay gente que oye hasta campanas, pueden decirnos de dramas de los ancestros, vivido en los ancestros, con los ancestros, vivieron los ancestros, dramas que está involucrado con los sonidos, pero cuando son sonidos así, sin ningún sentido, podemos buscar qué sonido está reemplazando ese ruido, y ojo, si es en ambos oídos, hay que buscar una emoción, una, de algo que no quiero oír, y dos, de algo que quisiera escuchar. Es un conflicto porque aparte, cuando hay síntomas de tinnitus, es una constelación cerebral, y cuando hay constelaciones cerebrales es que hay dos conflictos activos. Cuando hay dos conflictos activos, entonces genera una alteración del comportamiento humano, puede ser asma, puede ser tinnitus de diferentes modalidades, puede ser sueños que uno va volando, puede ser este... El asma, ¿cómo se llama este... crisis de ansiedad, todo eso que altera nuestro comportamiento, alucinaciones, todo eso está siempre relacionado con un conflicto múltiple. Gracias. 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 Gracias.